Usuarios aseguran que no sería la primera vez que abuchean a Gerard en un estadio. Gerard Piqué ha sido objeto de críticas luego de que se burló de la tiradera hacia Sakira. La sesión número 53 fue un éxito rotundo, sin embargo, a muchos usuarios en la red les pareció exagerado el tema. Las críticas no paran y Gerard Piqué se vio envuelto en una presunta abucheada en un evento de la NBA, el público dejó ver su inclinación a Sakira y cantaron al unísono el nuevo tema de la colombiana al lado de Bizarrap, sesión 53 minutos. Cabe recordar que el ex futbolista fue captado al lado de la modelo Irina Saik, en un partido de basquetbol, lugar donde festejó el encuentro, muy sonriente, sin su enamorada, Clara Chía. Sin embargo, usuarios se encargaron de hacer viral el supuesto detrás de cámaras del partido, ya que grabaron el presunto momento en que la sede aprovechó y puso como fondo el más reciente éxito de la colombiana. Aunque muchos aseguran que este video es editado, otros medios dejaron claro que no sería la primera vez que le pasa esto al deportista, pues también le propinaron, te felicito, en un entrenamiento. De ser verdad, Gerard se vio completamente incómodo con esta situación, dado que su cara denotó una eterna molestia, lo que pudo cambiar su experiencia en París. Usuarios no tardaron en reaccionar al videoclip, donde aseguraron que esa, abucheada, no es nada comparada a la que le han propinado en un estadio entero, todo se regresa, Rey, seguro dijo, trágame tierra, ese poder tiene mi Sakira.